Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, bueno, cuando hay necesidad de orinar demasiado. La gente se queja, ¿no? Pues no descansa, no duerme. Tiene que estarse levantando en varias ocasiones. A veces de manera exagerada, cuatro o cinco veces en la noche, tiene que pararse a orinar. Es entendible que la persona pues amanece muy agotada, muy cansada, pues esto le sucede todos los días. Aparte de que las actividades se ven afectadas porque tiene que ir constantemente al sanitario. O buscar un sanitario cuando anda en la calle, cuando anda de compras. Y pues tiene que acudir corriendo porque de lo contrario le gana la orina. Y bueno, la persona llega a pensar que tiene incontinencia, que los esfínteres pues ya no están trabajando, haciendo su función. Sí, tiene incluso escapes de orina, tiene ardor, cierto picor, cierta molestia intensa, ¿no? Bueno, que no lo dejen en paz. Bueno, en las personas normales, vayamos a una situación para después hacer comparativo. Las personas que gozan de salud solo tienen que ir a orinar o su deseo lo experimentan cuando ya se ha acumulado en la vejiga una cantidad suficiente para pues ya ir, ¿verdad? Se detona ese deseo, esa necesidad, esa emergencia, bueno, lleva a uno, tranquilo, a orinar. Pero, ¿qué cantidad? Pues entre, si lo pasamos a litros, entre un cuarto y medio litro, según la persona. ¿Es normal? Ahora, no es normal levantarse en la noche, si acaso, cuando se toma algún alimento que sea diurético, ¿no? No sé, un agua de piña o de sandía en la noche, ¿no? O tal vez algún alimento como el chayote o la jicama. Bueno, pero es entendible porque tienen de por sí bastante contenido de agua. Y aparte, pues son diuréticos, o sea, provocan la necesidad de orinar. Pero sucede que nos estamos cuidando la alimentación de no consumir ese tipo de alimentos, pero aún así estamos yendo a orinar y no digamos que es lo normal entre un cuarto de litro y medio litro. Pero si no, a retazos decimos, ¿no? O sea, chorritos. A gotas incluso. Con ardor, con molestia, con incomodidad. Porque a veces uno saliendo apenas del mingitorio y del sanitario. Y bueno, hay que retornar otra vez. Bueno, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Porque esto hay que resolverlo. Algo subyace. Nuestro organismo, pues, tiene esta mecánica biológica que ayuda mucho, ¿no? De provocar orina cuando hay alguna infección, alguna incorrección. Las infecciones pueden ser por distintos gérmenes. Puede ser una bacteria, que es lo más común. Pero puede también ser un virus. Un hongo, una levadura. Alguna substancia irritante o, bueno, digamos tóxica. Que hemos consumido. Entre ellos tenemos que tomar en consideración también. Si el fármaco es para ese propósito, ¿no? Diurético. Cuando uno padece presión de arteria alta, pues, hay plataformas de atención en donde, pues, dan diuréticos. Entonces, pues, la persona se la pasa orinando constantemente. Habrá que preguntar. ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, algunos padecimientos, pues, tienen este tipo de señal, ¿no? De aviso, de ir constantemente al baño. Sí, porque, pues, el organismo se está defendiendo. Está enjuagando los riñones para arrojar fuera los gérmenes. O a veces, pues, está muy irritado. La mucosa renal está inflamada. Cualquier cosa, cualquier alteración, cualquier patología o enfermedad, pues, va como resultado que tengamos que ir constantemente a orinar. Y, bueno, pues, vamos a tomarlo como un aviso, ¿no? Hay un desorden, ¿no? Hay un padecimiento. Hay que atenderlo ya. No es normal. Hay que averiguar la causa. Puede ser, no sé, desde que uno nace, por ejemplo, en los pequeños, hay que ver si no es un problema congénito del aparato urinario. Conforme el feto se va desarrollando en el vientre materno, cualquier parte del aparato urinario puede desarrollarse hasta alcanzar un tamaño o forma normal o bien a una forma normal. Puede ser, ¿no? Cuando están pequeños hay que estar al pendiente de la observancia de que todo esté en orden. Por ejemplo, una de las anomalías o malformaciones congénitas puede ser que haya una duplicación de uréteres, los tubitos que llevan la orina a la vejiga. O sea, tiene dos en lugar de uno. Lo normal es uno. Este defecto ocurre aproximadamente en uno de cada 125, o sea, el margen es elevado. Pues puede estar trabajando todo bien, pero a la larga, el riñón afectado va a presentar problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues infecciones recurrentes, formación de tejido cicatricial. Otro problema puede ser el riñón en herradura, si le llaman. O sea, donde los dos riñones están unidos, conectados, por eso hacen ese tipo de forma de omega, de herradura. Forman uno solo con los dos, se forma uno solo. Vamos a escuchar a Rubén, tiene comentarios. Y te damos la bienvenida, claro. Efectivamente, como bien lo dice usted, maestro, las personas sufren mucho de enfermedades de los riñones. Incluso hay personas que constantemente tienen infección en las vías urinarias. Esto a consecuencia de que realmente toman muy poco, muy poca agua. Hay que hidratar bien los riñones, tampoco hay que tomar agua de más. Lo recomendable es tomar dos litros de agua al día. También se puede presentar infección en la vejiga. La persona pues lo refiere, que orina amarillento, que orina turbio, que orina espumoso. Y con todo esto, de los problemas del riñón, pues también se puede presentar retención de líquidos. Cuando usted retiene líquidos, pues ya se está manifestando que el riñón no está trabajando de manera correcta. Quiere decir que ya el riñón está comprometido. Hay que hacer algo para tonificar el riñón, para fortalecerlo. Y esto se puede hacer muy bien a través de las plantas medicinales. Personas que sufren de ácido úrico, bueno, abusan del consumo de carne, abusan de alimentos impropios. Entonces, es ahí en esos casos donde el riñón se ve afectado. Hay que evitar la retención del líquido y combatir las infecciones. Esto se hace de manera adecuada a través de los recursos de la medicina herbolaria. Las personas que sufren el cólico nefrítico es otro de los problemas que también se presenta. Se presenta constantemente, lo sabemos. Hay un cólico, es un dolor muy intenso, muy fuerte. Que incluso posta a la persona, es un dolor que en ninguna posición encontramos consuelo. Así en posición fetal, acostado, levantado, caminando, agachado. No, en ninguna posición. Es un cólico intenso, ¿no? Que incluso, pues la persona se afiebra, le da escalofrío. Entonces, pues hay que atenderlo con plantas. Y la persona, claro, lo que estamos, va a orinar constantemente. Es muy molesto. Bueno, entonces, pues hay que tomar esta señal como que algo subyace, ¿no? O sea, yo estoy orinando constantemente, pero a veces me desentiendo. O sea, digo, bueno, creo que es normal. No, no es normal. No es normal, no tenemos que orinar tanto. O sea, bueno, acudir tantas veces, porque la orina debe ser, cuando mucho, al día, de un litro y medio, digamos. Pero ir a cada rato, con ese ardor, con esa quemazón, con ese picor. Y luego la orina, sale, lo vemos, ¿no? Sucio, rebotado. Entonces, a veces con trazas de sangre. Entonces, pues lo que hay que hacer es, precisamente, ya está la molestia, la incomodidad. Nos está obligando a nuestro cuerpo a buscar atención, a buscar recursos, a utilizar lo necesario. En este caso, pues vamos a mencionar algunas plantas que, sí, efectivamente, van a evitar, no van a suprimir la orina. Esto es muy importante, las personas dicen. Yo quisiera suprimir mi orina y orinar a lo que yo quiero. No, no se puede. Entonces, pues nuestro cuerpo, con esa mecánica biológica extraordinaria, pues todo lo tiene bien definido. Las actividades fisiológicas están bien reguladas. Nosotros tenemos que adaptarnos bien. Orinando mucho, me está avisando mi organismo, que está haciendo algunas correcciones y que tengo que ayudarle, ¿no? Haciendo una mejora dietética es correcto, ¿no? O sea, comer mejor. Porque es lo que pasa, ¿no? A veces consumimos mucho alimento industrial. O estamos tomando algún medicamento, algún tratamiento, también hay que estar atentos a eso. Pueden ser varias cosas, pero en sí hay una inflamación renal. ¿Provocará por qué? Por diferentes circunstancias o factores. Pero ya hay que atenderlo. Iniciamos entonces con plantas que son con una fuerte actividad renal, que atienden los riñones de manera muy eficiente. Aunque las plantas, pues, no vamos a decir que curan todas las enfermedades, no. Pero específicamente tienen acciones terapéuticas importantes que vamos a ir combinando. Vamos a ir elaborando nuestras fórmulas en base a signos y síntomas que tiene el paciente. También buscando que, si algún alimento no lo está consumiendo, suplementarlo. Por eso vienen las cápsulas. Entonces hace falta esta vitamina, este mineral, este vitamutriente. Entonces hay que agregarlo en la fórmula. Las plantas combinadas y aparte sus suplementos. O sea, para completar la dietética. O sea, lo que no ha comido, lo que necesita comer y que, pues, no está disponible. Porque la alimentación ha cambiado mucho. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de una afección renal que provoca que la persona, pues, esté constantemente acudiendo al baño. De día y de noche, a todo momento y en todo lugar. Se le ocurre, ¿no? Decimos. A veces decimos que imprudencia, ¿no? La persona necesita atención. Bueno, hay varios padecimientos más. Los glomérulos se inflaman, ¿no? Entonces, pues, los glomérulos son las unidades de filtración de los riñones. Entonces contienen una red de capilares. O sea, unos vasos sanguíneos diminutos. Entonces se inflaman. Mucho tóxico, ¿no? Que tienen que estar filtrando y como pasan por ahí. Pues llega el momento en que se inflaman. Por ejemplo, ¿por qué se inflam? Pues, la azúcar cuando la consumimos es cáustica ya al interior. Por fuera. Dijimos, qué dulce. Qué bien, ¿no? Todo endulzamos. Todo, todo. Hasta los tés. Los cocimientos de plantas no se deben de endulzar. Si acaso con miel o con stevia. Con eso está bien, excelente. Aportamos nutrientes y aportamos enzimas y mil cosas más que son positivas y que el cuerpo la necesita y que el cuerpo puede tramitarlo bien. Pero azúcar es una sustancia química. No nutre. Engaña al paladar. Entonces, pues, exceso de azúcar. Puede provocar la inflamación, la irritación. Hay que atenderlo, ¿no? Pero bien, entonces, pues, hay que tomar agua natural, agua de manantial de preferencia, ¿no? La que está entera, que tiene sus minerales y todo. Pero no tomamos agua, tomamos tipo de bebidas. A veces tomamos bebidas deportivas y no hacemos deporte. Cuidado con eso, con los niños. Se les forman cálculos. Tiene muchos minerales que no se están ocupando. Entonces, se petrifican, o sea, se hacen piedra. Y a veces esas piedras que se forman, pues, tienen, pueden tener aristas, filas. Bueno, puntas. Y cuando van pasando por los ureteres que alguna vez se logran desprender, pues, van arañando. Van cortando, van lesionando. Entonces, aparecen las lesiones. Cuando aparecen las lesiones al interior de los ureteres, bueno, ¿qué sucede? Se activa, entonces, la mecánica de estar enjuagando. Entonces, hay mucha diuresis, o sea, demasiadas ganas de orinar hasta que no se cicatriza. Pero a veces tarda, porque seguimos con la adicción a ese tipo de bebidas que no son las que el cuerpo está pidiendo. Entonces, pues, realmente está sufriendo, está padeciendo por la sobrecarga, por el exceso de labor de trabajo que le estamos asignando a nuestra renal. Es otra razón, ¿no? La hipertensión, que es cuando decimos que la tensión arterial está elevada. Pues, ese tipo de padecimiento, la hipertensión, bueno, surgen con riñones que están afectados o bien al revés. O sea, hay un círculo vicioso, ¿no? O sea, no sabe qué fue primero. Si el daño renal, la hipertensión, o la hipertensión que provocó el daño renal. Pero hay una afección que nos está diciendo, nos está ayudando, ¿no? Que es orinar mucho, es la solución que el cuerpo propone. Pero hay que apoyarlo. Entonces, hay que utilizar plantas como, por ejemplo, una muy bendecida siempre. Porque parte nutritiva tiene minerales, vitaminas, todo lo que necesitamos es el riñón. Bueno, el diente de león para el riñón. El diente de león es una planta que se utiliza todo. La raíz, la flor, no tiene tacho. Tiene hojas. Que incluso, decimos, en algunos países del Mediterráneo lo utilizan como ensalada. Así como la arugula y otras plantas. Entonces, por lo que haces exactamente. Pues dicen que la dieta mediterránea es la mejor del mundo. Porque utiliza aceite de olivo, utiliza semillas, utiliza ciertas plantas en las ensaladas. Bueno, no hay que ir hasta allá para tener una dieta correcta. Podemos, si no nos acostumbra, utilizar la infusión, cocimiento. El diente de león, decimos, lava, refresca los riñones y saca los gérmenes. Creo que buscamos, pero aparte tonifica. Muy importante. Vamos a escuchar más a Rubén. Tiene más comentarios acerca de las aplicaciones que podemos nosotros disponer de esta planta. Adelante, te escuchamos y te damos la bienvenida, claro. Gracias, maestro, por la invitación y por la oportunidad de hablar acerca de esta maravillosa planta, el diente de león. Bueno, es una planta que florece todo el año. Y también decir otra cosa interesante del diente de león. Es de gran interés apícola. Las abejas visitan sus flores entregando gran cantidad de polen. Es una planta que les encanta a las abejitas, por algo ha de ser. El diente de león es un gran diurético, como bien se ha hecho mención, un depurativo de la sangre. Es especial para eliminar genotóxicos medioambientales, como lo es el diésel, el humo del tabaco y el polvo de alquitrán. Sin mencionar, bueno, los alimentos impropios, aquellos alimentos presentes, contaminantes, en la comida chatarra. Entonces, si lo que se busca es depurar el organismo, tienen ustedes en el diente de león una excelente opción para purificar su organismo. Eficaz contra los dolores artríticos, reumáticos. Muy bueno para fortalecer la visión, ya que tiene muchas vitaminas, pero especialmente tiene gran cantidad de vitamina A, que puede ser de gran uso para aquellas personas que tienen problemas de la vista, como es vista cansada, como lo es el glaucoma y la ceguera nocturna. Evita la formación de piedras en el riñón, incluso ayuda a disolverlas. Purifica el organismo perfectamente, hay que utilizarlo para, ya que es un gran depurativo sanguíneo. El diente de león mejora la función del hígado. El diente de león es bueno en toda clase de dolencias hepáticas, especialmente aquellas personas que abusan en el consumo del alcohol, en el consumo de medicamentos. Pueden también limpiar su hígado y depurarlo a través del uso de esta planta excelente, que es el diente de león. También elimina cálculos biliares y cálculos en la vejiga. Su efecto diurético es útil para bajar la presión arterial. Aquellas personas que sufren de hipertensión, no duden en usar esta planta, ya que les permite regular su glucosa. Es también provechoso para los diabéticos, ya que regula niveles de glucosa en sangre. También regula niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Muy especial cuando la sangre está muy gruesa, muy espesa, como atole, se puede utilizar para fluidificar la sangre. El diente de león se recomienda para descongestionar el hígado. Aquellas personas que, de repente, después de una juerga, después de tomar mucho alcohol, sufren el problema de la resaca. Bueno, lo primero que tienen que hacer es, al día siguiente, tomar la infusión excelente de diente de león para aquellas personas que se van de juerga, que se van de fiesta. Las personas enfermizas que se sienten cansadas, que se sienten agotadas, pueden utilizar con toda confianza el diente de león, ya que es un reconstituyente, un tonificante maravilloso del organismo. El diente de león es un gran tónico en general. Lo pueden utilizar para estimular perfectamente el sistema inmunológico. Es ideal, es un inmunostimulante muy poderoso para tener en orden nuestras defensas, para tener siempre una protección frente a infecciones, tanto renales como otro tipo de infecciones a nivel pulmonar. Pueden utilizar con toda confianza el diente de león. Ayuda al organismo a recuperarse de la anemia, ya que tiene gran cantidad de nutrientes y gran cantidad de minerales. Sobre todo tiene mucho hierro. Las personas con anemia pueden utilizarlo con toda confianza. No duden en mezclarlo. Siempre es bueno en fórmulas. Es excelente. Resulta mejor, más favorecedor. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo utilizar acertadamente, pues, dientes de león es una planta. Una planta que decíamos se utiliza todo. Desde la raíz hasta la flor. Todo se utiliza. Sus propiedades, pues, son realmente tónicas. No solamente tonifica lo que es, pues, el área renal. Ese sistema. Sino también sistema digestivo. También sistema respiratorio. Muy importante. Se utiliza bastante cuando la persona, pues, tiene una tos fría. Esa tos hueca, seca, cascajosa. Entonces, utilizamos esta planta. Tonifica excelentemente, pues, todo nuestro organismo. Es una planta reconstituyente, le decimos, ¿no? Cuando en varios sistemas tiene una actuación de darle más fuerza, más poder. Más actividad a la función. Entonces, utilizamos plantas como estas. Son extraordinarias, ¿eh? Realmente. Y, bueno, pues, ustedes pueden tomar en consideración que esta planta la vamos a utilizar constantemente. Bueno, vamos a dar los números telefónicos para que ya usted nos llame. Ya estamos atentos a sus llamadas telefónicas ya listos para contestarles, para darles las fórmulas que requieran. Si usted necesita una fórmula, con gusto, se la enviamos. Pero nos es más fácil si nos proporciona un correo electrónico. Si lo mandamos rapidito. O nos pide la fórmula del día, también, a un correo electrónico. Ahí lo mandamos, rápido. La fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, diariamente. Lo que hacemos es colocarla en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Incluso pueda reenviar a un amigo. Alguien que necesite una fórmula. O bien, si necesita un tratamiento y usted se lo quiere obsequiar o mandar. También puede hacerlo a través de la página porque extiende en línea. Usted puede adquirir las fórmulas para usted o para su familia directamente ahí en la página. Y, bueno, pues, le llega hasta las puertas de su hogar en tiempo muy breve. Conviene en cualquier parte del país. Bueno, también puede comunicarse. Ah, me falta, ¿no? La dirección de la página, claro. También puede comunicarse a través de Twitter, arroba, la voz, guión, bajo del ángel, o a través de Facebook, también, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco. Esto es en el Estado de México. Tienda autorizada. Hablera Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubis, Estado de México, al número telefónico. Y para más informes, anotamos 55 59 82 73 72. En Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada. Tienda autorizada a Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre pre-Pedro de Gante y Leandro Valle. A cuadra, aún a cuadra, de la catedral frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. En Zumpango, tiene autorizada Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. Más informes, al 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda autorizada en Tulancinco, Tulancinco y Darco. Calle 1 de Mayo 212, ahí en Tulancinco. Calle 1 de Mayo 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca de Blanco Santander. El teléfono para más informes, 775 974 23 57. 775 974 23 57. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, calle Niños Héroes y Número, tiene autorizada en calle Niños Héroes y Número, entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, está cerca de Telmex y frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo. El teléfono, lo anotamos para más informes, 55 16 60 01 19. 55 16 60 01 19. Centro de Asesoría Hervolar y en Pachuca Hidalgo. Calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, notamos, 771 719 97 90. 771 719 97 90. Línea de ayuda herbolaria para que usted marque, para pedir fórmulas, no puede salir de casa, puede pedir la vía telefónica a la línea de ayuda herbolaria. Incluso puede mandarle directamente a su casa, su fórmula completa, para que no batalle, le llegue a su domicilio. Anotamos el teléfono 55 57 64 59 50. Nuevamente, 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Bueno, ya sabemos para qué es, ¿no? Cuando la persona tiene necesidad de orinar, demasiado. Pero además, hay dolor. Hay molestias al orinar. Esa necesidad urgente, ¿no? Aún no está corriendo. Pero aparte, a veces hay dificultad para orinar. Porque está aún esperando que salga la gotita, pero arde. Bastante, como si fuera vidrio morido, dice la gente. O como si fuera chile picoso, que está ahí. Está tratando de orinar a la persona unas dos, tres gotitas y luego se tiene que regresar otra vez. Bueno, se pierde el control de la vejiga. Y por la orina es de color así, extraño, raro. Puede ser anaranjado, rojo, lechoso también, cuando hay mucha infección, como escamación. Bueno, entonces, pues, vamos con la fórmula, ¿verdad? La fórmula abarca diferentes factores, padecimientos. Es una fórmula que resuelve. Una fórmula que nos va a dar ese gusto y a no sentir esa molestia. Anotamos, diente de león, estrellita, calaguala, mollote, planchichinole, té negro, nuevamente. Diente de león, estrellita, calaguala, mollote, planchichinole, té negro mexicano. Así hay que ponerlo, té negro mexicano. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, va a ser la combinación ahora de nuestros suplementos. Maca peruana con vitamina E. Bromelina con papaina. Pasto de trigo. Y solaucina con jantiax. Nuevamente. Vaca peruana con vitamina E. Bromelina con papaina. Pasto de trigo. Y solaucina con jantiax. De estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos siempre con nuestro producto adicional, que sabemos que tiene doble propósito. Atender el padecimiento claro, de manera muy eficiente. Pero también elevar el sistema inmune. Protegernos contra infecciones de todo tipo. Incluso las virales. Y fortalecer vías respiratorias. Para respirar bien, no con dificultad. No, respirar bien. Que llegue la oxigenación adecuada y correcta para no sentirnos tan cansados, tan agotados. Bueno, la adicional es elixir de chanca piedra y rábano negro. Elixir de chanca piedra y rábano negro. Chanca piedra y rábano negro. Son los inicios principales. Bueno, trae vaso dosificador, entonces hay que tomarse uno al amanecer. O sea, cuando uno se levanta, tomarse su vasito dosificador. Si ese vasito dosificador lo quieren disolver en un vasito de agua para que también se hidraten, levantándose, perfecto. En la noche, pues de preferencia sin el vasito de agua. Porque si no hay que levantarse. Bueno, se toma solito. Antes de acostarse. Con eso tenemos para ir atendiendo un problema renal. Pues que a veces no hemos logrado todavía atenderlo. Pero con esto sí, lo logramos bastante bien. Bueno, pues ahora vamos a... Ya está la fórmula completa. Ahora vamos a dar atención telefónica a las personas que nos están llamando ya. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo se da paz al día? Bien, muy amable. Gracias. ¿Con quién hablo? Con Gloria García Rodríguez. Bueno, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Mire, doctor. Yo tengo un problema que me operé de los ojos. Sí. Que los tenía yo cataratas. Me entiendo. Me salió lucoma y me empiegué, pero cuando me operé me dijeron que tenía sangre atrás de la pupila y líquido. Entonces dije que me iban a poner una válvula para que me sacaran el líquido y limpiaran adentro. Sí. Pero yo no quise operarme, pero me acabé de empiegar. Ahorita lo que tengo es que me duelen mucho los ojos y como que el pellejito donde está el lente se despegó y ahora me duele mucho. Y el otro del ojo derecho, igual se me despegó el pellejito, pero se me cayó y ahora cada rato sangra mi ojo. Sí. Y eso ya de los demás tengo, me estreño mucho porque soy diéptica. Sí. Y este, me estreño y me duele mucho mi panza. Sí, comprendo. No contento la comida. Sí, comprendo. Y luego hasta abajo en mi vientre siento que como que se desmayara mi panza, así como que siento así como que me pesa y me duele por dentro. Sí. Y este, tengo en mis manos, tengo bolas en los tejidos, ¿cómo se llama eso? De donde mueven uno de los dedos, se me aboran. ¿Qué articulación? Y este, a veces en el frío siento que se me quiere encoger mi mano. Comprendo. Y en mis hombros me truenan los huesillos y de mi nuca igual a la hora que me acuesto, cuando me enderezo me truenan los huesos, como que si se desgranara el hueso. Sí. Y este, yo por eso me hizo de hablar con usted, porque yo he escuchado su programa y este, y yo le pido a Dios que lo que usted me dé, que sea de un éxito, porque eso me gusta. No te preocupes, mujer, te voy a dar una buena fórmula y vas a ir avanzando rápido, no te mortifiques, salimos adelante. Te hago tu fórmula para que ya no estés preocupada. A ver, hagamos la fórmula de una vez para atender a esta mujer. Utilizamos rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, crisantelo, castaña china, flor cónica nuevamente, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, crisantelo, castaña china, flor cónica. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y hay que tomarlo, pues como agua de uso. Ahora sí, vamos con los suplementos, son los siguientes. Utilizamos Zabal, sería lo primero. Vamos a utilizar Golden Seal, Sangregado, otra más, DHA con vitamina E, ahora está la fórmula, la menciono otra vez. Zabal, Golden Seal, ácido glutámico, DHA con vitamina E, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, seguimos dando fórmulas Zabal, con mucho gusto a las personas que nos están llamando. Continuamos, buenos días, ¿con quién hablo? Doctor, buenos días. Buenos días. Que Dios, primeramente, que Dios lo colme de bendiciones. Qué gentil eres. Yo lo llamo en tu sabiduría, doctor. Te agradezco tus palabras. Doctor. A tus órdenes, ¿con quién hablo? El enfermo es mi hermano. Sí, ¿quién habla? Él padece de esquizofrenia. No, pero tú, ¿quién eres? Yo soy su hermana, doctor. Sí, lo sé, pero ¿cómo te llamas? Alicia Martínez Sánchez. Ah, bueno. Ya tengo tu nombre, entonces ahora sí dice que la fórmula no es para ti, pero es para tu hermano. Sí, doctor. ¿Qué edad tiene tu hermano? Él tiene 69 años. 69 años, sí, ¿cuánto pesa? Pesa 70 kilos y mide 1,65. 1,65. Mencionas que tiene, ¿qué? Él padece desde los 12 años de esquizofrenia. Esquizofrenia. Sí. ¿Qué más? Pero ahorita, doctor, está tratándolo con medicamentos psicóticos, está tratando. Sí, entiendo. Pero, doctor, inclusive hace cuatro años tuvo una úlcera duodenal. Sí. Muy fuerte, con vómito de sangre por boca y recto. Pero usted me hizo favor de darme una fórmula y con eso ya se controló, doctor. Ah, me alegro. Actualmente, ¿qué es lo que padece aparte de su problema mental? Es un estreñamiento muy severo. Sí. Empezó desde hace un año, pero no tan fuerte como hace dos meses, doctor. Sí. Se le ha agotizado. Se le han dado, le han dado laxantes y le han dado medicamento para que tenga movimiento el intestino. Sí. Y dice el doctor que lo único que hay que hacer es ponerle enemas de leche con miel para que pueda ser del baño. Y que si no, pues se va a ver necesidad de que le hagan el corte en un intestino porque dice que tiene megacolon. Ajá, entiendo. Que solamente así puede solucionar el problema a través de una sonda para hacerle el baño. Bueno, vamos a hacer otra cosa nosotros. Vamos a desinflamarlo, vamos a desobstruir con nuestras plantas. Sí, doctor. Yo le agradecería porque no quiero que me mande así con su bolsa. Yo entiendo. ¿Quién va a querer eso, hombre? No, no, no. Porque así no lo entiende del doctor. Él lleva una dieta muy rigurosa, no come carnes rojas, doctor. Bueno, pues entonces vamos a apoyarlo. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Sí, doctor. Utilizamos malvarrubia. Utilizamos te zapoteco. Agregamos también iscate. También utilizamos varaima. Entonces también anotamos varaima. Muy importante. Bueno, aún nos faltan plantas. Mirística también. Yantenintio. Ahora sí tengo la fórmula completa. Vamos a mencionarla de nuevo. Es malvarrubia. Te zapoteco. Iscate. Paraima. Mirística. Yantenintio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar los suplementos. Entonces, empezamos utilizando. Vamos a buscarlos. Utilizamos azíbar. Con eso empezamos. Azíbar. Y luego aceite de olivo. Omega 3 también. Germen de trigo con vitamina E. Fue lo siguiente entonces. Azíbar. Olivo. Omega 3. Germen de trigo con vitamina E. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Entiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Lucía. A tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Mire, la fórmula es para mi esposo. Sí. ¿Qué edad tiene? 70 años. 70 años. ¿Cuánto pesa? 50. Pues 55. Pero ya ha gastado mucho. Sí, entiendo. ¿Y su estatura? 1,65. ¿Y qué le pasa? Él es diabético desde hace 30 años. Y ahorita. Sí. Ya tiene una infección muy fuerte en el pie. Tiene pie diabético en el pie izquierdo. Sí. Y ha adelgazado pero bastante. O sea, el pellejito se pega al hueso. Ha adelgazado mucho. Sí. Sí. Y no tiene fuerza en las piernas. No tiene fuerza. No fuerza. Y tuvo hipo hace como dos semanas. Tuvo hipo de día y de noche. Y entonces dejó de comer. Y pues no. Se bajó mucho. Sí. Y ahora pues es por ratos el hipo. Está bien. Oye, ¿tiene su presión arterial? ¿Cómo es? Pues no. No se queja. La tubo normal. Pero bueno. Está bien. ¿Qué otra cosa? Este... Ay, tiene... Ha amanecido con una mano y un pie del lado derecho. Sí. Hinchado. Hinchados, sí. Sí. Y su glucosa es muy irregular. A veces está alta. A veces está bien. A veces está en noventa y tantos. Setenta y tantos. O sea, que es irregular. Está bien. Hagamos la fórmula. Ajá. Con esto tengo. No te preocupes. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos pingüica hoja. Sería lo primero. Luego, yuliana. Luego, cuachalalate. Luego, licoris. Ortiga. Acahual. Menciono de nuevo. Pingüica hoja. Yuliana. Cuachalalate. Licoris. Ortiga delgada. Acahual. Mezclamos las plantas juntas por puertas iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Va a usarla de dos formas. Vamos a que se tome su té. Como agua de uso. Apartamos un poco del cocimiento. Preparamos otra vez. Apartamos para que se lave la llaga. ¿Verdad? Que no quede humedad. Que la lave bien todos los días. Para que vaya empezando a cerrar. Compramos licopodio. Anotamos. Licopodio. Lo ponemos en un salero nuevo. Y lo espolvoreamos para que se vaya sacando. Diariamente. Se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando. Bueno. Ahora vamos a utilizar. Nuestras cápsulas. Así que. Ajo con vitamina E. Esa es una. Arginina con zinc también. Bien. Vamos a utilizar centaura. Vamos a utilizar primula. Entonces. Ajo con vitamina E. Arginina con zinc. Centaura. Primula. Centaura y primula. Bueno. De estas cápsulas. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Ya tenemos el tratamiento completo. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues estamos utilizando. Diente de león. Muy nutritivo. Entonces. Pues vamos a. Utilizarlo para el área renal. Cuando la persona está muy anémica. Es excelente. Por ejemplo. Para las mujeres que tienen sangrados. Constantes. Irregulares. Es anemia. Entonces. Con esto. Enriquecemos sangre. Depuramos sangre. Tiene dos funciones. Depuramos. Quitamos tóxicos. Venenos. Sedimentos. Todo lo que es torboso. Colesterol. Incluso. Ya escuchamos. A Rubén. Que dice. Que también es para la glucosa. Elevada. ¿Verdad? Entonces. También hay que utilizar. Realmente. Vale la pena. Esta planta. Porque. Pues. Tiene muchas funciones. Imagínense. Se ha utilizado a través del tiempo. Ya. Por centurias. O sea. La prueba del tiempo. No hay duda ahí. Pues ya nos vamos. Les. Por su atención. Gracias por su compañía. Rubén Martínez. Muchas gracias por tu participación. Gracias maestro. Me despido con una frase de. Jim Rium. Dijo así. La motivación. Es lo que te ayuda a empezar. El hábito. Te mantiene firme en tu camino. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. ¡Nosaciones! Gracias por ver el video.